Hola, soy José Eusebio, quería saludar el nacimiento de la nueva web a base de música especializada en temas relacionados con la gente que vive por y para la música y transmito nuestros mejores deseos desde la Asociación de Compositores y Autores de Música Bienvenidos, buena andadura y feliz viaje